¡Suscríbete! También quería compartir con ustedes este Top 20, guiarlos por las próximas dos horas junto a los mejores videos del momento aquí en MTV, a los que esta semana se suman dos nuevos competidores, como todas las semanas sucede. Vamos a dar partida a la carrera con uno de ellos, se trata de 10,000 Maniacs, que después de que Natalie Merchant abandonó la banda para comenzar su carrera como solista, tuvieron que buscar una nueva voz. Así que fue la idea de buscar a Mary Ramsey, ella se puso al frente y pudieron grabar un nuevo álbum titulado Love Among the Ruins, de él sale este primer corte, se llama More Than This, vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 Los tres mexicanos me tratan como un hermano. ¿Qué sentirías si cae junto a ti una hermana que canta una rebel melodía? Asesinos, yeah. Es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Poco Latino, de entre las masas. Poco Latino, para la igualdad de razas. Poco Latino, de entre las masas del sur. Poco Latino, para la igualdad de razas. Poco Latino, de entre las masas. Poco Latino, de entre las masas. Poco Latino, para la igualdad de razas. Poco Latino, de entre las masas del sur. Poco Latino, Poco Latino, Poco Latino. Poco Latino, para la igualdad de razas. Poco Latino, para la igualdad de razas. Poco Latino, para la igualdad de razas. Y de otras tiendas más. Porque la portada se consideró medio ofensiva. A pesar de esto, el álbum, donde jugarán las niñas, se vende bastante bien. Se edita este mes en los Estados Unidos y en Argentina. Así que esperemos, Don Molotov. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Top 20 es presentado por Coca-Cola. Siempre tu música, siempre Coca-Cola. Chico Migraña, Chico Migraña. Mira Chico Migraña, soy un indio. Obsérvame mientras bailo la danza de la lluvia. No eres un indio. Solo eres un tonto con una pluma en la cabeza. Y seguimos con más de este Top 20, prácticamente recién comenzando. Y nos encontramos con el Tri. Les cuento que ellos están realizando bastantes presentaciones en vivo últimamente. Y bueno, si están en Perú y si los quieren ver en su próxima presentación, ellos van a estar en la Feria de Arequipa el próximo 23 de agosto en Perú. El 29 van a estar en Chicago. O sea que, si están en Perú o en Chicago, los van a poder ver. Si no, espérenos que algún día llegarán a sus ciudades. Aquí en el Top 20 caen drásticamente 12 posiciones. Ellos vienen con su canción Virgen Morena. No. 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 No, no. 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 Empiezan a sonar las campanas de la basílica, para anunciarnos que es pronto un nuevo día va a comenzar. Y para todas las criaturas del mundo, la vida tiene que seguir. Y desde allá arriba en el cielo, la madre del creador, nos cuida, nos ilumina y nos manda en su bendición. Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, con tu bendición. Y cuando la noche empieza a caer, y las luces empiezan a encender. Se ilumina de estrellas, toda la constelación, pues la cubre con su manto, la Virgen de México. Virgen Morena, gracias por darnos un día más, con tu bendición. ¡Chefran! ¡Si! Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, virgencita de México. Gracias por darnos un día más, con tu bendición, Virgen Morena, Virgen de Guadalupe. Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, virgencita de México. Gracias por darnos un día más, con tu bendición, Virgen Morena, Virgen de Guadalupe. Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, virgencita de México. Con tu bendición. Mucho de ti. Y bueno, ya llegamos al puesto número uno. El número uno por tercera semana consecutiva se lo lleva el dúo australiano Savage Garden, que también se encuentran en las primeras posiciones de los rankings australianos desde hace meses. Acá en los Estados Unidos, la página oficial de Savage Garden en el internet tiene copias del nuevo corte Break Me, Shake Me, que contiene tres nuevas versiones remezcladas del tema To The Moon and Back. Y bueno, eso es para entregar solamente a los residentes australianos. Por supuesto, ninguna de esas canciones son conocidas aquí en Latinoamérica todavía, por el momento. Yo creo que en algún momento serán conocidas y yo se las mostraré. Por ahora vamos a ver lo que es el puesto número uno de nuestro top 20, I Want You. Y teníamos efectivamente a Savage Garden con la canción I Want You en la posición número uno, una semana más. Y no me gusta hacer predicciones, pero Control Machete viene avanzando de una manera bastante amenazadora. Es uno de los favoritos para destruir a nuestro actual número uno. Yo no lo sé qué es lo que va a pasar, pero en fin, vamos a esperar. Con esto ya dicho, les recuerdo que todos los videos suben o bajan de posición de acuerdo a los pedidos, a las ventas, a las llamadas y a las encuestas MTV. Y una que otra trampa por nada, no es cierta, nos vemos trampa. Nos vemos la próxima semana, les mando un besito. ¡Gracias!